Buenos días, aquí le traigo otro video, este es 2022 Toyota Corolla Híbrido LE Cómo conectar la música, cómo reproducir la música por medio de la música del USB El cual aquí abajo está la conexión, aquí lo ponemos y aquí nos va a registrar Ahorita nos va a decir Check USB Device, espere un poquito Bueno, ahora sí nos vamos donde dice Audio, aquí en Audio En Audio vamos a buscar, mire, tiene la opción de Bluetooth, tiene la opción de USB Vamos a darle aquí un clic Y como ven ahí está reproduciendo ya la música Así de fácil, ¿verdad? Bueno, espero que les sirva este video Y muchas gracias por inscribirse, que pasen bonito día Y ahí está, muchas gracias, nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias!